Hola amigos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy vamos a hacer unos encurtidos variados. Los vamos a hacer con pepinillo, con zanahoria y con cebolla morada y blanca. Y luego haremos una salmuera con sal, azúcar, vinagre y agua. Bueno, para esta cantidad de verduras vamos a hacer, yo voy a poner un litro y medio de agua, mejor que nos sobre, que no que nos haga falta. Ponemos un litro, aquí tengo otro medio y ahora le vamos a poner una cuarta parte de vinagre por litro. Digamos que esto sería una cuarta parte de esta jarra y un poco más del medio litro, así. Y ahora lo vamos a echar. Este es el conservante que va a hacer que se mantengan. Le ponemos una cucharada de azúcar, dos cucharadas de azúcar, perdón. Así. Colmada, vamos a poner un poquito más. Y una grande de sal, con un poco más porque va litro y medio, así. Y con esto vamos a hacer la salmuera. La vamos a poner al fuego. Ponemos y cuando ya empiece a hervir, será el momento de rellenar los tarros. Cortamos la zanahoria. Esto lo podemos cortar como nosotros queramos. Si queremos a lo largo, cortamos la cebolla. Yo la corto en juliana. Mirad, ¿veis? Y la vamos guardando aquí. Ahora vamos a rallar la zanahoria. Este va con cebolla y zanahoria rallada, todo mezclado. Aquí tenemos la salmuera. Va a empezar a hervir. En el momento que empiece a hervir, la vamos a retirar ya. Bueno, está ya hirviendo, ya la quitamos. Retiramos. Y vamos a ir envasando ya los botes. Lo primero, vamos a meter los pepinillos. Pepinillo lo vamos a poner entero. Entonces lo colocamos bien en el tarro. Esto tiene que ser un tarro largo. Y ponemos hasta que quepan. Bueno, pues tenemos ya el de los pepinillos listo. Y ahora lo que vamos a hacer es rellenarlo con este líquido. Yo he cogido esta jarrita porque es más cómoda para rellenarlo. Tenemos que cubrirlo, ¿eh? Así, ¿veis? Y ahora le vamos a poner unos ajitos así enteros. Una hojita de laurent. Y un puñadito de pimienta en grano. Bueno, con este calor que tiene, hace un poco de vacío. Y nos va a aguantar... Esto es para meterlo en la nevera, ¿eh? Porque si es para conservarlos fuera de la nevera, hay que hacer otro tipo de vacío. Bueno, y ahora hacemos el de la zanahoria. Ponemos un diente de ajo, una hojita de laurel, un poquito de pimienta. Y rellenamos bien el bote, el tarro. Y ya le echamos el líquido. Cerramos el de zanahoria y lo vamos reservando ahí también. Ponemos el de la cebolla morada. Aplastramos un poquito. Ponemos el de la cebolla. Los ajos. Y la pimienta. Metemos la cebolla. Ponemos otro poco de pimienta. Y otro ajito. Y ya vamos a ponerle el líquido. Ponemos el de la cebolla blanca. La pimienta. Ajitos. Y el laurel. Y seguimos rellenando. Esto, yo he hecho tarros pequeños. Porque para meterlos en la nevera es más fácil. Pero si queremos hacer en tarros grandes, lo podemos hacer también. Y también podemos hacerlo todo mezclado. Menos la cebolla roja, porque si no, nos pondría todo oscuro. Y con este hacemos lo mismo, lo dejamos ahí unos minutos, mientras terminamos, para que baje el agua. Y luego le vamos añadiendo a medida que va necesitando. Y este lo vamos a hacer con cebolla y zanahoria mezcladito, mirad. Así. Podemos echarle más zanahoria o más cebolla, como queramos. Y ahora rellenamos. Ponemos el laurel. El ajo. Y la pimienta. Y vamos rellenando. Luego el laurel, la pimienta y el ajo, le van a dar un saborcito muy bueno. Ponemos otro poquito de pimienta. Y otro ojito arriba, ahí el laurel. Y ya le echamos el líquido. Cerramos ya también este. El de la cebolla. Y el de la zanahoria y la goya. Bueno, pues tenemos aquí. Estas tres, cinco, cinco clases de encurtidos. Los podemos hacer, si queremos, todos mezclados en un tarro grande. Cortamos los pepinillos, cortamos todo esto. Y lo hacemos todo en el mismo tarro. Yo lo he hecho así, porque para mí es más cómodo. Esto, así cerrado y en la nevera, nos aguantan como un mes, mes y pico. De todas formas, no se estropea, porque el conservante que le hemos puesto del alineo este, pues lo hace que se mantenga muy bien. Bueno amigos, si les ha gustado el vídeo, suscríbanse al canal y denle al like. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias! 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 Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!